No te olvides comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio. Al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. AHHHHH Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este foco se ha fundido. Gracias. Bueno, no se podía ver nada. Gracias. 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 Gracias.